Vámonos, ¡ale! Sazoleares de Triana, Señor Revuelta Ni sombra que me acobrí Ni sombra que me acobrí Ni piedra que yo no tropieze Y mi caminar ¡Ay, tan malo! ¡Ay, siempre tropiezo como la misma upiedad! ¡Ay, siempre tropiezo como la misma upiedad! ¡Ay, ay, ay, ay! No te metas con la nena La nena tiene un cuchillo Pa' quien se meta con ella Pa' quien se meta con ella Diciendo tu mare Que tú vales más que yo Que tú vales más que yo Que tú vales más que yo Ni tú, ni tú A tu familia Y el Dios que pide Y el Dios que pide Y ahora viene la soleada esa que yo he de Triana Que yo he hecho, pero muy cortita ¿Eh? Perdón, mía Con música mía Ah, tuya Que tú la has puesto Yo le he puesto un poquito Pero acordándome de Triana Claro está Ya Ahí vio la nube a la lluvia La lluvia dijo al arroyo Dile al río Que en un pregueso Hay que depender de nosotros Muy bien, muy bien